PITAJAYA En Sallán, al norte de la provincia de Lima, entre inmensas montañas rocosas, se levanta la comunidad campesina de Quintay. Una comunidad que desde hace algún tiempo viene apostando por la deliciosa pitajaya, fruta que en los últimos años es cotizada a nivel mundial por sus altas propiedades nutritivas y antioxidantes. Esta es una pitajaya roja, un datus, así se llaman de este tipo de variedad, y de pulpa roja y de color rojo. Aunque este cultivo es joven, el agricultor Leonardo Sokola proyecta que en unos tres años su producción ascenderá a los 30.000 kilos por hectárea y le dará ganancias líquidas que le brindará una mejor calidad de vida. Lo que respecta a la economía de cada campesino que empiece a cultivar estos frutos van a ser muy buenas debido a que la gente cada vez está consumiendo el fruto y más requerimientos del mercado nacional, internacional también. La producción animal en estos campos más o menos debe de oscilar entre 20 y 30.000 kilos por hectárea, pero cuando ya la planta comienza a pasar los tres años. La planta cada vez, cuando sea más grande, va a producir obviamente más. A pesar del terreno agreste, los campesinos de Quintay han domado las montañas que rodean su localidad, aprovechando la fertilidad de sus tierras, la cercanía con el río Guaura y la tradición ancestral de la agricultura que heredaron. El cultivo de pitajaya se hace a través de esquejes, no de semillas exactamente, pero que también se puede utilizar de cierta forma en la semilla. Para sembrarlo necesitamos hacer un hoyo más o menos de entre 30 y 40 centímetros y aplicar este abono orgánico, compost o humus, y plantar ya la planta definitivamente ahí. La pitajaya es una fruta muy versátil, se puede consumir de diversas formas, desde una refrescante ensalada hasta un sabroso pisco sour. Lo puedes consumir a cualquier hora del día, también lo puedes consumir en ensaladas, en mermeladas, en jaleas. En todas las recetas, el consumidor podrá beneficiarse con sus propiedades, como el ácido ascórbico, la vitamina C, las vitaminas del grupo B, el calcio, fósforo, hierro, entre otros. Sin embargo, uno de los motivos que ha hecho que la pitajaya sobresalga, entre otras frutas, es su valor antioxidante, por lo que se le llama la fruta de la eterna juventud. Hace las veces de un protector solar, de un bloqueador natural. Y listo. Luego, después de secado, se lava la mano y queda bien suave. Estamos nosotros produciendo aquí en la comunidad de Quintay. Invitamos a todas las personas que quieran probarlo, quieran consumirlo. No deje de consumir pitajaya, una fruta sumamente nutritiva, que además genera trabajo y mejora la calidad de vida de muchos agricultores. Gobierno del Perú, el Perú primero.